Hola, bienvenidos a una nueva clase, el tema de ahora es factores de conversión, unidades de velocidad, ahora aprenderemos a convertir millas por hora a metros por segundo y pies por segundo a metros por segundo, iniciemos. ¿Cuánto es 25 millas por hora en metros por segundo? Los factores de conversión que usaremos son, una milla equivale a 1,609.34 metros y una hora equivale a 3,600 segundos. Ahora escribimos el valor a convertir, 25 millas por hora, y lo multiplicamos por el factor de conversión. Primero vamos a cancelar millas, para ello escribimos una milla en la parte de abajo, y arriba escribimos 1,609.34 metros. Cancelamos millas, nos quedan metros. Ahora vamos a cancelar las horas. Para ello escribimos una hora en la parte de arriba, y abajo escribimos 3,600 segundos. Cancelamos horas, y nos quedan segundos. Ahora vamos a multiplicar 25 por 1,609.34 metros por 1. Todo esto entre 1 por 3,600 segundos. El resultado de ambas operaciones son, 40,233.5 metros entre 3,600 segundos. Al dividir esto, obtendremos, 11.18 metros por segundo. Es decir, 25 millas por hora equivalen a, 11.18 metros por segundo. Esa es la respuesta. Ahora vamos a convertir, 33 pies por segundo, a metros por segundo. En esta ocasión, solo utilizaremos un factor de conversión, el cual es, 1 metro equivale a 3.28 pies. Escribimos el valor a convertir. 33 pies por segundo. Y lo vamos a multiplicar por el factor de conversión. De modo que podamos cancelar pies. Para ello escribimos, 1 metro en la parte de arriba. Y abajo escribimos, 3.28 pies. Cancelamos pies. Nos quedan metros por segundo. Ahora multiplicamos, 33 por 1 metro. Entre, 3.28 segundos. Esto nos da como resultado, 10.06 metros por segundo. Es decir, 33 pies por segundo equivalen a, 10.06 metros por segundo. Suscríbete para más videos. Muy buenos días. E hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!